Hay que apretistarse en estos momentos, son tiempos difíciles efectivamente, pero nos preocupa fundamentalmente el recorte que se ha hecho más fuerte en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, donde la C de Cooperación ya casi ha desaparecido, respecto a otros ministerios. Estamos poniendo en peligro el desmantelamiento de una política pública que tiene 32 años de existencia. Como nos decía el señor Robles, ojalá lleguemos al 0,20 en este año de ayuda oficial al desarrollo. Nuestros cálculos pueden ser que también queden un poquito más abajo. Esto supondría estar en los años entre 86 y 90, de lo que había invertido España en ayuda oficial al desarrollo. Nosotros creemos que los presupuestos siempre tienen una dimensión política y, por lo tanto, nuestra duda es dónde queda el cumplimiento del pacto de Estado que firmaron los grupos políticos en el 2007 y dónde queda esta política pública de cooperación que se realiza con fondos públicos. Es decir, los fondos públicos consideramos que son de toda la ciudadanía y, por lo tanto, si nosotros tributamos directa o indirectamente para que se tengan estos fondos, no es para rescatar bancos prioritariamente, sino para que se tengan en cuenta las políticas sociales y la política de cooperación. Bueno, nosotros sabemos que a raíz de la crisis global del sistema y los efectos en recortes sociales, recortes de partidas de cooperación, la financiación, énfasis comercial en la política de cooperación, mala administración del recurso público y también de los grandes holdings financieros, tenemos un colapso, digamos, a nivel financiero global. Y esto ocurre en los países del norte, Estados Unidos, Canadá y Europa, pero tiene efectos también en el sur. Y tiene efectos en el encarecimiento de los precios de la canasta básica, tiene efectos también en la reducción de fondos de la cooperación que hace que el tejido social que tenía el apoyo de ciertos recursos de cooperación hoy se ve limitado y obligado a reducir el personal, una, dos, a limitar su campo de intervención, ¿verdad? Entonces, tiene efectos en los programas sociales que el mundo de las instituciones y organizaciones sociales desarrollaba en El Salvador. Con esos recursos hoy, al disminuirse considerablemente, pues, se dificulta la labor, digamos, social complementaria al rol que le corresponde al Estado hacer en un país como El Salvador o en países como en América Latina. Pero, sin duda, tiene efectos en unas organizaciones expresa de un modo más profundo y en otras más suave, dependiendo de la capacidad instalada, institucional, dependiendo de la diversificación de su cooperación y dependiendo también de la imaginación y la creatividad para buscar alternativas al fenómeno de la crisis. ¿Y a nivel de, en concreto, de España? ¿En concreto, de la cooperación española tenía mucha importancia en El Salvador? Sí, es muy importante. Yo digo que en este momento es la más importante, uniendo la bilateral y la descentralizada, en este momento es la cooperación más importante que la de Estados Unidos en El Salvador, incluso con el Fomilenio II y el I que hubo. Ya ocupa aún con la crisis en este momento todavía. No sé si en el 2013 vamos a poder decir lo mismo, porque todos sabemos que antes de la crisis España representaba la posición el octavo lugar como países del mundo que hacen cooperación y hoy con la crisis representa el 22 o 23, con lo cual esto tiene también efectos importantes. Y recordemos que El Salvador es el único país donde hay un convenio especial de marco de asociación firmado y protocolizado entre El Salvador y el gobierno de España. ¿Y qué estás haciendo allí a nivel de la cooperación? Bueno, por un lado, lo que estamos haciendo es diversificando las fuentes de cooperación en el mundo, no dependiendo de un solo país ni de una sola agencia. Dos, buscando alternativas con las economías solidarias, con iniciativas que generen ingresos, calidad de vida, pero también recursos para los fortalecimientos institucionales. Tres, buscando formas creativas de vender servicios profesionales, ¿verdad? Y aprovechar mejor la optimización de los capitales humanos unido a una política de austeridad, de reducción del gasto a lo realmente necesario. Es una ONG que trabaja hace 36 años en Bolivia, trabaja en las comunidades más pobres de este país, en el norte de Potosí y en el municipio de Sucre. Todo el trabajo durante estos 36 años de la IPTK se ha basado principalmente con fondos de la cooperación, y principalmente con fondos de la cooperación europea, y entre ellos está la cooperación española. Actualmente, nuestros proyectos de intervención se ven afectados significativamente también por la reducción de presupuestos que están llegando a Bolivia. La crisis que hay en España está afectando significativamente a los proyectos que están implementando. Esta crisis principalmente, los primeros recortes que hacen es a lo que es la cooperación. Desde la IPTK vemos que este es un tema muy preocupante, ya que la cooperación española de por sí había empezado a repuntar en Bolivia, había muchísimas acciones que se hacían con la cooperación española, pero de pronto, desde este año y el próximo año, se ve que hay una reducción drásticamente. Bueno, nosotros como institución, como IPTK, pedimos que realmente esta situación sea analizada, se revierta y que la cooperación que necesitan estos países no sea la más afectada. Gracias. 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 Gracias.